Hoy se celebra el Día Mundial de Acción contra la Migraña. El Hospital de la Fe de Valencia se hace más de 100 intervenciones al año contra esta malaltía que no te cura, pero a la cual se puede hacer frente con tratamientos preventivos y contra el dolor. La migraña es mucho más que un dolor de cabeza. Es la sexta enfermedad más incapacitante del mundo. Se merma mucho su actividad social, familiar e incluso laboral. Por eso ha sido siempre una enfermedad muy oculta, que además es una enfermedad que afecta mucho más a mujeres que a hombres. Y ahora que la mujer se ha incorporado al mercado laboral, afortunadamente, pues esto se visibiliza muchísimo más. Por esta unidad pasan 3.000 pacientes al año como Carlota, que padece migraña desde que tenía 7 años. Tiene una crisis cada 2 o 3 días. Es un dolor unilateral, en un lado de la cabeza, a nivel de la sien, que late. Y también te molesta la luz, te molesta el sonido. Tienes náuseas, incluso llegamos a vomitar. El principal desencadenante de las migrañas es el estrés, pero también influye el factor hormonal. Por eso es más frecuente en mujeres. Tratamientos como las inyecciones de Botox hacen que se reduzcan el número de cefaleas. Vas a notar mucha mejoría. No reacciono muy bien a la medicación. No sé por qué muchas me dan efectos secundarios o no me hacen efecto. Y esto parece nuevo, parece que no tiene efectos secundarios y que a la gente le funciona muy bien. Entonces, la verdad que tengo ahí una esperanza importante. La migraña no tiene cura, pero mejora si se lleva un estilo de vida saludable.